Bienvenidos sean a Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll Prepárense porque se van a enterar de la información más relevante en el mundo del manga, anime y videojuegos Como esta semana que tenemos un nuevo videojuego RPG de Dragon Ball Y también se acerca de estrenar la película de la conejita y nos deja un trailer Estoy más aquí, iniciamos Mario Kart está a punto de llegar a nuestros smartphones, iOS y Android Y se está esperando que sea para marzo del 2019 Esto fue gracias a un tweet que Nintendo puso y ya internet explotó No sabemos exactamente cómo vaya a ser porque ya ha adaptado otros juegos y ha sido con una especie de microtransacciones Como Mario Run que en esta no eran microtransacciones sino que era un solo pago para poder descargar todo el juego O Fire Emblem que podías tener misiones siempre y cuando usaras tu energía diaria o compraras más Y también Animal Crossing Bueno no sé cómo sería el concepto de Mario Kart que en esta vez va a llevar el nombre de Mario Kart Tour Y no sé si sea una pista a la vez, una carrera hasta que te acabes tu energía No sé cómo va a ser Quizás hasta sea de estos donde solamente tienes que mover el carrito para esquivar Pero bueno, estamos seguros de algo y es de que la gente está ansiosa por verlo Además hay un fuerte rumor de que posiblemente Zelda también llegue en un futuro para nuestros celulares Pero hasta no ver Mario Kart plasmado y poderlo descargar no podemos decir nada más Queremos presentarles a una increíble modelo en Japón Ella es Ima y ha causado furor a través de sus redes sociales en Twitter e Instagram con sus diferentes estilos de moda Pero no se dejen engañar ya que aunque parezca muy real Es un personaje de CJ creado por la compañía Modeling Café Así que disfruten de esta chica poco convencional Y Japón se queda sin uno de sus más grandes distintivos Y es que las revistas de contenido específico para adultos saldrán de los mini super Desde abril del año pasado ya van más de 2 mil mini super que se quedan sin esta venta Y para agosto se va a retirar de todos lados Esto por el mundial del 2020 que se va a llevar a cabo en Japón Y hacerlo más amistoso con las visitas extranjeras Sobre todo las mujeres y los niños menores de edad Además en Osaka en el 2025 vamos a tener la Expo Mundial Lo cual indica que estas revistas no van a regresar a su venta por un muy largo tiempo Y quizás jamás regresen Así que estas imágenes donde veíamos los grandes escaparates de revistas de contenido para adultos En los animes y en los mangas Bueno, va a dejar de ser una realidad del día a día Quizás no sea una noticia tan importante Pero vaya que sí es curiosa Y la revista Champion Red ha dado a conocer que el manga Sensei Origin Será la segunda temporada de la miniserie Sensei Episode Zero Y también que esta se va a desarrollar dentro del arco de Poseidón Todavía no hay una fecha confirmada Pero estaremos muy al pendiente de este estreno Y que Nichi Sonoda vuelve a dar de qué hablar El año pasado en este mismo noticiero ya habíamos dado la noticia De la campaña Crowdfunding a través de Kickstarter Para poder tener un nuevo episodio de Gunsmith Cats Bueno, iba a ser un episodio de este universo Pero centrado a Beam Bandit Ya sabemos, el conductor El genial conductor de esta serie Y se alcanzó, se rebasó la cifra que necesitaban Para un corto de 5 minutos Aunque no llegó a las de 25 minutos o 40 minutos Bueno, ahora antes del 24 de febrero Se está esperando otro para alcanzar 5 millones de yenes Para un opening y un ending de este corto El material final se va a poder conseguir vía Blu-ray Y que Nichi nos ha dicho Que tiene una intención muy grande De llevar a Beam Bandit a las pantallas grandes O a una serie De verdad, te espero con todo mi corazón Poder volver a ver a estas chicas y a Beam En la pantalla Y por qué no, una nueva serie de manga Y Konosuba viene con todo este 2019 Ya que este año se estrenará su película El próximo 12 de julio Y el próximo 28 de marzo saldrá su RPG Del cual nos dejan su opening Con el título stand-up por parte de Machiko Estará disponible para PlayStation 4 y PS Beat Así que vayan ahorrando para estos grandes estrenos Y Bandai Namco nos trae noticias de un nuevo videojuego En modo Action RPG De Dragon Ball titulado Dragon Ball Game Project Sí, bueno, este es el nombre del proyecto Todavía no es el nombre del videojuego El último videojuego que hemos tenido por el estilo Es el Dragon Ball Xenoverse 2 Que todavía sigue recibiendo actualizaciones Pero este es un videojuego que promete ver el mundo de Dragon Ball como nunca antes Y con una gran nostalgia Tendremos más datos en la final del Dragon Ball FighterZ World Cup Que se va a llevar a cabo el 26 y 27 de este mismo mes Por ahora solamente tenemos esta imagen que fue puesta en Twitter Y tendremos que esperar para ver que más datos nos van a dar Sobre este Action RPG de Dragon Ball Y la web oficial de la Conejita Senpai Nos da a conocer un trailer promocional de su próxima película La cual se estrenará este verano 2019 en Japón Y nos dice que abarcará desde el tomo 6 al tomo 7 de las novelas Así que hay que estar muy al pendiente de esta película Que muchos esperamos Y que Monomichi va a tener una versión animada Si tú no conoces esta historia Déjame decirte que es un isekai Pero antes de que digas otro isekai Siempre lo mismo Ya no son originales Bueno, ya sabemos que los géneros están dados Lo importante es cómo lo cuentan Y aquí tenemos la historia de Genso Shibata Quien es un luchador enmascarado La gente de Latinoamérica Sobre todo en México se va a sentir muy identificada Que es un amante de las mascotas Y un día, misteriosamente, es invocado por una princesa a otro mundo Y aquí todos dicen Sí, lo mismo de siempre Y le dice ¿Sabes qué, Genso? Vas a tener que matar bestias mágicas Y Genso se enoja La agarra y le hace un German suplex al estilo de Onizuka Y dice ¿Sabes qué? No me estés molestando Y después de dejarla casi noqueada Va y abre su propia tienda de mascotas Así que tendremos que esperar Para ver más datos de esta divertida adaptación Y esperar también para ver si va a ser en formato de serie Película u OVA Y la película de imagen real Alita Battle Angel Ha dado a conocer dos videos promocionales donde podemos ver varias escenas del filme Y también entrevistas con el elenco y el staff Esta película se va a estrenar el próximo 14 de febrero en Estados Unidos Y el 22 de febrero en Japón Bob Team Epic está de regreso en el manga antes de irse Ya habían anunciado el capítulo final que iba a estar saliendo a velocidad de una página cada vez Y ahora nos están anunciando que la cuarta temporada del manga está aquí Pero de una forma muy peculiar Y es que Arada Un conocido autor de series de estilo Boy Love Va a ser el encargado Y de hecho aquí tenemos esta página de prueba Para que vayan viendo a los chicos guapos Bueno A nuestras lindas chicas en versión chicos guapos No sabemos qué va a pasar Pero siendo Pop Team Epic puede ser lo que sea Lo único que quiero es que regrese una animación Si no la has visto la puedes ver en Crunchyroll Cada capítulo tiene su retransmisión inmediatamente después Con dos sellos diferentes para que escojas tu versión favorita Y ciertas diferencias Y mientras tanto esperemos el capítulo final Esperemos la cuarta temporada del manga Y esperemos un nuevo anuncio Porque también recuerden que habían dicho que el primero de abril Tendrían una sorpresa animada Pero también recuerden como uno de nuestros usuarios dijo Que el primero de abril es Día de los Inocentes Entonces Y estas fueron las noticias de la semana ¿Cuál fue tu favorita? Recuerda que para mantenerte informado Puedes visitar nuestra página de Facebook Noticias Crunchyroll O también nuestra sección de noticias en la página web El cual es www.crunchyroll.com Diagonal Mios Y como saben Agradecemos de todo corazón a las personas que dejan sus comentarios Que comparten el video Si tú todavía no estás suscrito Pues hazlo ahora Y dale a la campanita Para que te avise cada que sacamos un nuevo video Nos vemos la siguiente semana Yo soy Dulce Y yo soy Ruyín Bye Bye